divino, técnica al otro día cambio de escena, o, anteriormente, Obito esperaba la señal de Hiran para pasar a su reunión con el chico protegido de All for One, por su parte Shigaraki solo se quedó inmóvil esperando la llegada del alumno de Madara, tanta búsqueda había rendido sus frutos, ahora era el momento de mover sus piezas, y con suerte tener a un poderoso aliado en su plan de acabar con ese falso mundo, o, actualmente tú que haces aquí dijo Shigaraki con sospecha, era raro que un chico como él estuviera en un lugar como ese, y más siendo un aprendiz héroe de 16 a 17 años, bajo la vista de Tomura era solo un estorbo que quería destruir, en todo caso, tenía a Kurohiri en la barra limpiando vasos con la vista en ambos, posiblemente preparado para evitar un enfrentamiento, ayudar dijo Obito remangando los bordes de su bata ayudar, dijo Shigaraki repitiendo esas palabras como si fueran una mala broma, sonrió con burla para rascarse el cuello con renuencia, volvió su vista a él enmascarado viendo sus acciones que es lo que en verdad quieres, tu presencia me molesta jejeje río Obito ante las sospechas del chico en frente del solo digamos que tenemos objetivos en común y llega cuáles serían tus objetivos la pregunta salió y sigará aquí espero una respuesta, sus dedos se movían por la mesa en impaciencia, no estaba de humor para malas bromas uno que tenemos en común según tengo entendido dijo Obito expectante manteniéndose al margen Kurohiri limpiaba vasos, pronto comunicaría este improvisto a all for one, preferiría evitar que Shigaraki se viera envuelto en daños en una confrontación con los nuevos integrantes por venir, no confío en ti haces bien en hacerlo dijo Obito pero mientras nuestros intereses sean los mismos, seremos aliados, rascándose el cuello en irritación pensó la oferta, en que podría beneficiarnos a nosotros un mocoso como tú, insolente dijo Obito, levantó la mano con tres dedos pero por mi parte proporcionaré los recursos necesarios para la mejora de tus nomus, armas y equipo avanzado y la ayuda de mis tres activos como sabremos que usted posee todo eso, cuestiono Kurohiri poseo los medios y el poder para tener todo eso, pero la pregunta es ustedes aceptan dijo Obito cruzándose de brazos MMM, bien, Shigaraki se levando finalmente estando frente a frente del enmascarado, esté siendo solo un poco más alto que el Uchiha por la diferencia de edad pero todavía no me ha quedado claro tu objetivo, la destrucción de este mundo falso dijo Obito y griega después el mundo ninja 3 jajaja, la risa de Shigaraki era solo escuchada por las dos únicas personas en esa habitación muy bien mocoso, lo que no sabía Shigaraki era el hecho de que Obito no pertenecía a ese mundo y a destruirlo se refería a acabar con todo y toda vida existente, la simple idea de que en su mundo en constante batalla, en matanzas, en extrema pobreza en varias aldeas se ha liderado por personas que solo alimentaban estos hechos, mientras que este mundo vecino al suyo eran las cosas tan fáciles, sin un guerra a la vuelta de la esquina, con mejor modo de vida, con más placeres y privilegios, le enfermaba el hecho de su existencia, o tal vez Obito no toleraba que su mundo no pudo llegar a tener la paz que gozaban todas esas millones de personas 1 en ese caso, bienvenido a la liga de villanos, dijo Tomura con los brazos en alto en forma de bienvenida pero a cambio de todo eso que quieres tú, información información si información dijo Obito con un dedo en alto todo lo referente a los héroes, villanos, funcionamiento de gobiernos y la manifestación de los Kirk que se vir que consigo dijo Shigaraki tienes un trato bien dijo Obito, este camino por la habitación viendo con su sharingan posibles oyentes no deseados, siendo visto por ambos villanos, una vez terminó vio a ambos y dijo tenemos que planificar nuestro próximo movimiento, salto de tiempo era hora de volver a la cárcel llamada Ua, los días transcurrieron rápido para el Uchiha en sus planes y los huérfanos de la lluvia bajo sus órdenes buenos buenos días, el sensei Aizawa volvía ahora sin las en su cuerpo, este se posicionó en su puesto dispuesto a iniciar su clase tendremos una clase especial de información para héroes el día de hoy dijo Aizawa nombres clave, van a seleccionar sus nombres de héroes haremos algo divertido, y con eso Aizawa explicaba cómo se procedería a continuación en varias pruebas hechas por los héroes, el pro héroe levantó una mano después de explicar con un botón que mostró los resultados de las ofertas en otros años, había sido más extendido, pero todos los ojos estaban en estos dos este año dijo Aizawa, las quejas en los estudiantes no se hicieron esperar por su poco interés en ellos, los más destacables fueron Soto en primer lugar con 4.123 votos, Bakugo en segundo lugar con 3.556 votos y Obito en tercero con 567 votos teniendo en cuenta los resultados, si alguien te hace una oferta o no, tendrán prácticas con los profesionales explico Aizawa en el USJ, obtuviste experiencia al pelear con villanos reales pero seguirá siendo una formación significativa para que puedas ver profesionales en el trabajo de primera mano esto esto se pondrá divertido que bien bueno, estos nombres son temporales, pero si no lo toman en serio, tendrán que pasar por un infierno más tarde entrando a la habitación era Midnik porque muchos de los nombres de héroes usados por los estudiantes son reconocidos en la sociedad y al final de convierten en nombres de héroes profesionales, Aizawa tomó de nuevo la palabra así que Midnight se encargará de vigilar que sus nombres estén bien, no puedo hacer cosas así dijo Aizawa, tomó del suelo su saco de dormir para seguir cuando te pones un nombre, obtienes una mejor imagen de lo que quieres ser en el futuro y te acercas a ella, pasaron unos pequeños pizarrones a los alumnos para poner su nombre de héroe, en el turno de Obito tuvo que suspirar y pensar el cual de todos sus alias usaría uno estúpidos en otro lado yaico en otra parte de la sociedad, se dirigía a la estación de oficiales, su objetivo, formar parte de esta por órdenes de Luchia, el chico pelinaranja no tendría problemas en formar parte con el cuerpo de la justicia que ayuda a los débiles pero él sabía las ambiciones de Obito, después de todo, él sintió los malos deseos de Luchia la primera vez que se vieron y obligó al enmascarado a nunca más mostrar su cara por ahí, él tenía 15 años, los mismos 15 años con los que perdió la vida en su sacrificio, un chico como él no podría entrar al cuerpo oficial a esa edad, simplemente los problemas legales eran varios y él era un menor, un menor fuertemente armado, esta misión no tendría éxito si no fuera por el pequeño dato de que Luchia tenía como amigos y contactos a varios detectives entre ellos, el que fue llamado para su ingreso, Naosama Tsukauchi detective de la fuerza policial, era una persona seria y trabajadora la cual se empeñaba en su trabajo, también era amigo de All Might y conocía la verdad el One for All él había sido llamado por el chico nuevo de Obito el cual se había ganado un buen puesto dentro de la agencia, sus socios habían ganado la lotería al tener a ese chico con ellos, o bueno, eso pensaban varios oficiales, él personalmente veía potencial en ese chico, pero inesperadamente fue llamado por ese chico para ingresar a otro más de nombre Yaiko, un joven huérfano según los datos proporcionados por Luchia, en la vista del chico pelinaranja entró el hombre con su abrigo marrón y sombrero a juego, este guía al joven adentro para probar sus habilidades y ver si estaba dando la talla, si mostraba la suficiente moral y habilidad en casos de deducción puede que Yaiko forme equipo con el trabajar aquí con usted dijo Yaiko con una sonrisa, volteaba la cabeza viendo a varias personas caminar de un lugar a otro lo harás una vez hayamos verificado tu estado físico y lo versátil de tu particularidad respondió Naosama al chico, primero llegaron a una habitación especial del cuarto de entrenamiento intensivo donde probaron el alcance de la particularidad de manipulación del agua de Yaiko podría llegar, después al chico se le fue puesto varias pruebas mentales y cómo procedería, por suerte en su día el trabajo como puente entre la paz de Ame Gakure y los pueblos pequeños cercanos, por lo que sabe de sobre cómo actuar bajo una situación de presión, y para terminar el y Naosama iban con otras personas que analizaron el rendimiento de Yaiko a lo largo del día a el ala médica para tomar muestras de la sangre del, más que nada estudios médicos, Yaiko espero un rato en lo que el médico junto a Naosama regresaban con sus pruebas médicas ven aquí dragoncito, eres mío a la vista de Yaiko se dirigió a una chica pequeña que jugaba al Nintendo unas sillas apartada de él, le llamo la curiosidad lo que jugaba la chica por lo que con sigilo se acercó mmmm que juegas quien quien eres la chica no mostró sorpresa por el acercamiento tan furtivo del chico, soy Yaiko, busco ser un valioso oficial de policía dijo Yaiko, tú que haces aquí niña no soy una niña dijo la chica soy Saiko, sobre qué hago, estoy haciéndome una revisión obligatoria la chico gimió molesta hasta hacer un berrinche y riega sobre qué juego es, y así pasaron hablando como por 10 minutos sobre juegos y comidas, lo cual a la chica le gustó oye Saiko mueve el culo te estamos esperando dijo un chico nuevo entrando a la habitación, este venía con una bandeja de cafés, hiciste un nuevo amigo, a hola hola devolvió el saludo el chico nuevo con una sonrisa, se volvió a Saiko vamos no tengo ganas de cargarte pesas mucho, te caese la chica de nombre Saiko se bajó de la silla para caminar a la entrada, antes de salir se volteó a Yaiko oye por qué no vienes, aquí todos son unos adultos aburridos jaja está bien, Yaiko aceptó con amabilidad la oferta de la chica de ir con ella y su grupo, tal vez debería esperar al doctor y a Naosama pero era prioridad recaudar información, y esa era una buena oportunidad, después buscaría una forma de disculparse lleva esos documentos rápido tenemos un homicidio en osu en la línea 4, con permiso, el chico que llamó a Saiko pasó al lado del dúo que siguió su camino, este llevaba una bandeja con cafés a sus compañeros, al llegar los repartió, aquí están dijo Sirazu Zansi, investigador de 3 grados grado a los otros, ven Saiko y si quieres trae a tu amigo, gracias dijo Aise, el hombre estaba viendo los informes de ataques mientras bebía su café, él y su escuadrón no estarían aquí si no fuera porque la comisión de contramedidas de villanos logró rastrear a los terroristas de Tokio hasta Japón donde buscan huellas en registros policiales perdemos mucho tiempo pensó Yurikuki, investigador de 2 grados grado líder del escuadrón Kings esos sujetos ya debieron de haber dejado la ciudad, es probable, pero de momento rastrearemos sus pistas aquí dijo se cante Aise, muchas gracias dijo Mutsuki Toru, investigadora de 3 grados grado, la chica tomó el café traído por su compañero para proseguir con su trabajo, ya volví dijo Saiko Maman traigo a un amigo más al lugar Diego Naosama que parecía buscar a alguien, esto fue hasta que captó al antiguo líder de Akatsuki con el grupo Yaiko no te pierdas así chico reprendió el detective ven debemos volver, oh no hay problema señor Tsukauchi dijo el peli negro con una sonrisa tranquilizando al detective, Aise despegó su vista de los papeles que leía al hombre y el peli naranja, se levantó con una sonrisa y dirigió su mano para apretarla con el chico, Yaiko repitió el mismo procedimiento este hombre es el investigador que nos ha estado rastreando pensó Yaiko, recordó aquella entrevista en la calle hace ya varios días hola mi nombre es Yaiko, hago mis pruebas para ser un gran detective señor bien Yaiko espero grandes cosas de ti dijo el peli negro mi nombre es Aise Sasaki espero que nos llevemos bien si logro hacer las cosas bien él podría retrasar los planes del bastardo Uchi a lo suficiente pensó debo comunicarme con Nagato y Conan, fin de capítulo